El penesoso no va a ver la luz del agua Está durmiendo, yo estoy volviendo Mañana es domingo, iré a pasear un poco Y sin dinero aquí me quedo Un vacío, un vacío Hombre de avión, informaciones Muestran los gobiernos en la eterna lucha Hay un ingenuo que no se escucha Cree que ellos tratan de lograr una voz Yo no le creo, yo solo veo Que intentan la tierra y que apestan el mar Y no me traves, y no me traves Espacio aéreo, muy colabineado Ven a mucha guitarra y no quiero parar Firmar mi acuerdo, muchos tratados Y hablar de armamento e interés Señor murciano, tené una mano Pero cuida que no lo vayan a ver Lo acusarían, lo matarían Lo conspirar contra todo No es capaz de encontrar su poder Te voy a querer, te voy a querer Aunque ellos se opongan Por amor No dejes que te escondan Te escondan Toda la alegría y la belleza de vivir Toda la alegría y la belleza de vivir No dejes que te engañen con su caramelo Su caramelo es tan dulce que hace mal Ayer la vi con flores en el pelo Naturaleza, flor No va a lo natural Naturaleza, flor Naturaleza, flor Hay un gran grado Con formaciones muestran los gobiernos En la eterna lucha Al gobierno ingenuo Hay que se escucha Y creen que ellas tratan de lograr la paz Yo no le creo Yo solo veo Que afectan la tierra y que afectan el mar Bajan ondas y ondas y ondas Estás suaveo, muy contaminado Pero hay mucha guita y no quieren parar Firman acuerdos, muchos tratados Y hablan de argumentos interés de la En cuanto a Cristo y un señor anciano Tener la mano Pero cuide que no lo vayan a ver Lo acusarían, lo matarían Por conspirar contra el orden de la paz Y contra su poder y ven Dejo de sus sombras Te voy a querer Te voy a querer Aunque yo se oponga Y no me importa Y no me importa No dejes que esas cosas Te escondan Toda la alegría La belleza de mí Toda la alegría La belleza de mí No dejes que haga con tu mente un caramelo Un caramelo es tan dulce que hace mal Ayer la vida con flores en el pelo Natural es amor Lo malo natural Natural es amor Natural es amor No dejes que haga con tu mente un caramelo Ayer